¿Cómo se dan diferentes usos del espacio público a la vez? En el banco jugando con los niños, bicicletas atraviesan. Diferentes maneras de vivir el espacio público coexisten en un mismo lugar a partir de haber pintado simplemente unas líneas que reestructuran el espacio público. Me interesa especialmente evidenciar la capacidad que tienen las personas para generar espacio público a partir de, como he dicho antes, de cómo se relacionan y mueven en el espacio. La ciudad ofrece constantes cambios que en ocasiones pasan desapercibidos y otras cambian cómo nos movemos y relacionamos en la ciudad. Cuando yo era muy joven quedaba con mi amigo en una fuente concreta, en una fuente de beber, que había un banco y siempre quedábamos ahí. Era una fuente cualquiera, no en cualquier sitio, pero para nosotros era importante. Sin embargo, un día llegamos y la fuente no estaba. ¿Dónde está? ¿Quién la ha quitado? ¿Cuánta gente tiene en el imaginario esa misma fuente? La instalación fuente consistió en instalar en una misma plaza 13 fuentes que habían sido retiradas del espacio público en los últimos 25 años. Es decir, fuentes que estaban en desuso, que hacía mucho tiempo que no veíamos, que quizá ni habíamos notado que ya no estaban. En cuanto la volvemos a ver, viene a nuestra memoria, por un lado, recuerdos personales, como jugábamos con la abuela al salir de la playa hace 30 años. Es decir, como recuerdos, pero luego también la ubicación concreta. En cuanto las colocamos, venía gente y me decía, esta estaba en la calle Guetaria y a mí me pasó esto aquí. Vienen como unos recuerdos muy potentes. Pequeñas historias y recuerdos vinculados a estos elementos del mobiliario urbano que construyen un relato mayor a partir de la memoria individual como parte de la memoria colectiva. Porque yo tengo memorias y recuerdos muy concretos que considero muy personales, pero que mucha gente comparte. A través de esta instalación también, esto es en los jardines de Ondarreta, al lado de la playa, que no había fuentes en esta zona, al lado de la playa. Por un lado, la pieza evidencia la falta de fuentes, pero también lo que hizo fue poner un nombre a este lugar que no lo tiene, porque es un círculo dentro de los jardines de Ondarreta. Sin embargo, cuando se instaló, había personas que me decían, Maider, mi hijo queda en la plaza de las fuentes. Es decir, puso un nombre y un espacio a un lugar que antes estaba... Y siento haber hablado tan rápido, pero quiero dar tiempo a Rogelio. Igual os he atolondrado. Y me interesa mucho cómo cada uno usa el espacio diferente. Unos se lavan los pies, otros limpian la fruta. Cada uno usa el espacio de una manera diferente. Muchas gracias, Maider. Rogelio, adelante. Muchas gracias, Maider, por estos dos minutos que me ha regalado. Que probablemente no me sobren. Bien, también voy a hacer un recuento por unos cuantos proyectos desde hace mucho tiempo, quizás desde hace 25 años o el más antiguo hasta alguno más reciente. Pero antes quisiera hacer una breve introducción al contexto en el que estamos trabajando. Nosotros no llegamos a la ciudad, no es un espacio en blanco, ni el propio sistema del arte es un folio blanco en el que llegamos nosotros como si no hubiera nada. La mayor parte del arte contemporáneo que se produce en la actualidad se diría que responde a este lema. A este lema acuñado por el conde Belatremont, el bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disecciones, de una máquina de coser y de un paraguas. Se convirtió rápidamente en la bandera de guerra y en el procedimiento básico de hacer de los surrealistas. Esto es una ilustración fotográfica hecha por Man Ray de ese recurso. Aquí un par de ejemplos. Objetos que pertenecen a códigos distintos, con los que normalmente nos encontramos en circuitos paralelos que nunca se cruzan, lo que el artista haría sería propiciar ese encuentro extraordinario, esa ruptura de la cotidianidad. Tanto en las prácticas surrealistas, ahí veíamos una imagen de Buñuel y otra de Dalí, como en el arte más estrictamente contemporáneo, digamos, del que se escora hacia la dimensión más espectacular, de la imagen impactante que deja boquiabierto al público y digamos que cierra ahí en ese momento la lectura, y abre toda una infinita, infinita, pero literalmente infinita posibilidad de interpretaciones, que no cierra ninguna. ¿Qué sucede con este predominio? ¿Qué coincide literalmente con la retórica de la publicidad contemporánea? Vamos a ver unas cuantas parejas en las que van a convivir modos de hacer, es decir, modos de producción simbólica muy similares, prácticamente intercambiables, entre publicidad comercial e intervenciones artísticas temporales en el espacio público. Algunas de ellas son obras de autores, de escultores, otras son producciones de una compañía de publicidad. Y nos cuesta efectivamente distinguir una de las otras, porque están respondiendo a esa misma retórica, al protocolo de insertar algo extraordinario en un contexto en el que no se esperaba que estuviera. Cambiando de tamaño, atribuyendo una función a una forma que normalmente no la tenía, y los ejemplos de inserciones en los eventos de arte público, ya sean las noches en blanco, los distintos festivales de arte público, van a, con muchísima frecuencia, responder a este modo de hacer, a esta convivencia de lo extraordinario que, por lo común, deja de serlo. Es decir, nosotros convivimos ya en unas ciudades que están llenas de gigantescas pantallas, donde aparecen, pues como en este caso en la Plaza de Callao, pues unos surfistas en unas aguas transparentes, y a eso no nos interrumpe absolutamente nada. Estamos acostumbrados a vivir con esa sucesión de rupturas permanentes. Eso me parece que es lo interesante. La publicidad comercial está continuamente interrumpiendo la lectura, ya sea del código urbanístico o de la lectura que estamos haciendo de cualquier tipo de medio de comunicación. Esos son los clásicos anuncios. En ese contexto, la obra de arte, estas son esculturas contemporáneas, de esa tendencia decorativa, digamos, esto es un Tony Crack en Málaga, están conviviendo y compitiendo con un lugar para el que no han sido ideadas, ¿no? Ese tipo de obra moderna, que nace del ensimismamiento, de la experimentación formal, en un contexto como el urbano, compiten con cosas muchísimo más interesantes permanentemente, ¿no? Y dan lugar a que sean invisibles, ¿no? Porque también está la voluntad de separarse de la antigua retórica del monumento, ¿no? Desprenderse del pedestal, con lo cual acaban por no verse. Bueno, esta sería la caricatura del contexto al que me estaba refiriendo, ¿no? Un contexto cambiante, poderosísimo, muy subjetivo, en el que normalmente es al que estamos invitados cuando se nos invita a un evento de arte público, aunque alguna vez los hay en un contexto rural o a veces en una zona periférica de la ciudad porque está en un proceso de gentrificación y se está intentando atraer miradas de los inversores, atraer visitantes a un espacio que estaba en principio abandonado, pero normalmente se nos invita al propio corazón del espectáculo. Y, otra vez, vamos a convivir con esa retórica de lo maravilloso, esas monstruosidades temporales que se crean y, para competir con esa sobrepresencia publicitaria, se va a tender al gigantismo. Al gigantismo y a cierto infantilismo también, para evitar los conflictos. Como si fueran casi una especie de atracciones de feria, algo que no expide más que al despertar una sonrisa en el espectador. Ese gigantismo es precisamente el que comparte con la publicidad. La publicidad está luchando por salir de esos espacios acotados que tenía y se lo traga absolutamente todo. Y, lo mismo que lo devora, lo despide una vez el digerido. En ese contexto en el que estamos trabajando. Y ahí no es nada de extrañar la confluencia permanente entre las prácticas publicitarias y las prácticas artísticas, que se van devorando continuamente. Aquí tenéis unos cuantos ejemplos de proyectos publicitarios, de publicidad comercial, cuyo objetivo es atraer visitantes a unas determinadas áreas comerciales, a los centros comerciales abiertos de las ciudades, pero que se venden como proyectos culturales. Es decir, aparecen en las páginas de cultura. Esa es lo que se llama la publicidad más allá, o por debajo de la línea de flotación o por debajo del radar, que no se perciba como publicidad. De modo que es muy sorprendente, pero también era de esperar, que el manual de la guerrilla de la comunicación se haya prácticamente sido saqueado por la propia retórica de lo que literalmente se llama también el marketing de guerrillas. Termino esta introducción con este ejemplo. Es una intervención en la Fontana de Trevi en Roma, en la que efectivamente podría ser un anuncio de Campari, podía ser una protesta contra la invasión de Irak, o podía ser una intervención lúdica en un festival de arte. Bien, en ese contexto, y ahora ya voy muy rápido, las intervenciones a las que, ya sea personalmente o en colaboración con otros artistas y otros colectivos, ya sean artísticos o sociales o investigadores, que hemos realizado en ciudades, lo que tendemos a hacer es, más que añadir una interrupción más a ese contexto de sucesivas interrupciones que es la ciudad neoliberal, la ciudad espectáculo, intentar reencontrar el hilo, esa especie de hilo rojo subterráneo que la sociedad del espectáculo ha roto. Intentar buscar cierta genealogía que recupere en momentos de crisis de ese orden espectacular en el que las élites han perdido el control de la representación del espacio público. Uno de ellos es el trabajo del año 92 sobre la escultura del marqués de Larios en Málaga, en la que lo que intentamos fue recuperar este momento histórico del año 31, cuando con motivo de la proclamación de la República la estatua del marqués fue derribada y fue sustituida por la alegoría del trabajo y ahí estuvo, hasta que entraron en el año 37 las tropas fascistas en la ciudad. Bien, el proyecto no se realizó, sin embargo, hicimos una exposición de documentación en el Colegio de Arquitectos, de documentación sobre la historia del monumento, sus vicisitudes, etc., incluyendo ese momento histórico y organizamos una campaña de reclamación de la ciudad sin Larios. Larios sigue siendo un grupo de élite económica poderosísimo, es el dueño de toda la primera línea de costa desde Cádiz hasta Granada, e incluso también tienen colonos todavía agricultores que están intentando despedir para dedicar ese territorio tan valioso ahora a la especulación inmobiliaria. Este, como digo, el trabajo no se pudo realizar, sin embargo, lo que sí se consiguió fue recuperar esta imagen para la memoria colectiva. Ahora, cuando se hace una manifestación de los colonos de Larios, de los agricultores de Larios en contra de la especulación inmobiliaria, cuando se hace una manifestación en conmemoración de la Segunda República o el primero de mayo, se utiliza de nuevo esta imagen. Es decir, conseguimos, en el fracaso del proyecto artístico, conseguimos recuperar para la memoria colectiva ese momento que habla de la, entre otras cosas, de la capacidad creativa de la multitud. En este caso, la muchedumbre no está solamente incendiando iglesias, sino que está aplicando, está redecorando el espacio en nombre de un nuevo discurso que excluye el dominante por las élites. De ese mismo modo, hemos trabajado realizando proyectos artísticos que tienen forma de libro. A primera vista parece un libro, parece una guía. Está camuflado como una guía turística, como una guía de monumentos de las ciudades. En Granada, en Málaga, este ahora mismo está todavía en imprenta, está camuflado como una guía turística en la que te van a dar otra información distinta. Pero hace falta que se utilicen, en principio, unos lenguajes, un lésico familiar, de manera que no expulse al posible usuario. Y, sobre todo, insistir en que hay un momento, probable que sea, en que aquello pueda tomarse por algo real, que no se identifique inmediatamente como arte. De modo que los usuarios vamos a tomar una relación distinta respecto a ello. Otra manera sería la edición de periódicos. Insisto, es un trabajo artístico que tiene la forma de un periódico o de un libro o de una intervención sobre los monumentos. Esto era una parodia sobre los planes de la ciudad de Málaga en convertirse en sede, en una exposición universal. Otro periódico es el que editamos aquí hace unos años, en torno a la estatuaria monumental de Madrid relacionada con la experiencia colonial y con el Imperio Español. Tiene unas cuantas imágenes. Otro trabajo sería la recuperación de personajes conflictivos, ¿no? De una ciudad, estos hospitales de Llobregat, en la periferia de Barcelona. Se recupera la imagen de este montañero que, a primera vista, tiene que funcionar como una… Igual que funciona la publicidad, como algo normal, pero introduciendo un pequeño ruido que permita que el lector dude de lo que está leyendo, ¿no? Dude de su credulidad, porque en última instancia los significados de lo que vemos se basan en nuestra capacidad de aceptar como aceptables lo que estamos viendo. Esto es un guerrillero anarquista muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil en Barcelona, en la posguerra. O la recuperación de imágenes también de la caída de Málaga en la guerra civil, como esta imagen, que sirvió de inicio a un proyecto que se llamó Malagana, en el que se editaron tarjetas postales de monumentos de la ciudad, pero en situaciones otras. Esto es la catedral de Málaga, ese sitio que ve lleno de camas y de colchones, es la catedral de Málaga. Pero en febrero del año 37, cuando entran las tropas fascistas a la ciudad, encuentran que la catedral había sido ocupada por los refugiados de las provincias de alrededor hasta que entra el ejército franquista en la ciudad. Distribución de tarjetas postales entre las tarjetas postales reales. Decía a primera vista, hay un momento en que puede pasar por tales, pero inmediatamente se ofrece la posibilidad de descubrir que estamos contando otra cosa, estamos proponiendo otra lectura y que eres tú, como espectador, quien tiene que construir esa interpretación. Esta fotografía no es un montaje, es una fotografía real. En un día tan señalado como hoy, recordarnos que… Rogelio, dejarnos tiempo para el diálogo. Que esto fue el orden. Ya, tenía mil minutos. Recordar, a través del recurso de poner en circulación esas imágenes, la construcción, por parte de los discursos políticos hegemónicos, de una determinada lectura del pasado, que es la que justifica también las situaciones presentes y la posibilidad de imaginar un futuro o no. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias por vuestras presentaciones, por vuestro trabajo tan necesario. Y a mí me surge la primera pregunta, si nada más ver, ¿cómo dais ese salto del circuito tradicional para el que nos educan tradicionalmente en el arte, que es una galería, que es un espacio expositivo, al que la gente ya acude, como decís vosotras, sabiendo que van a ver arte? ¿Cómo dais ese paso? ¿Qué es lo que os hace dar ese paso de la galería a la calle, en ese espacio donde convivís, con otros muchos lenguajes, con otros muchos códigos, y donde no se presupone un público experto en una obra artística? Bueno, en mi caso, yo personalmente no soy artista de formación, yo no entré en una galería ni en un museo hasta antes de los 20 años, y los primeros trabajos relacionados con este tipo de modos de hacerse hacían en la calle. Para mí, entrar en el circuito del arte es algo que sucedió en los años 80. Ha sido posterior. Claro, cuando estaba estudiando en los años 70, el tipo de acciones con una intencionalidad política que realizamos en la calle, tenía una dimensión estética, efectivamente, porque no podemos hacer nada si no es a través de la forma, pero tenía una intencionalidad política. La posibilidad de trabajar en el ámbito del arte contemporáneo se dio precisamente en los años 80 debido al cierre, a la persecución de ese otro tipo de experiencias y al entronizamiento que se hizo del mercado como único paradigma posible, etc. Hay toda una construcción de exclusión de otros modos de hacer, todas las experiencias del arte conceptual o del activismo más politizado, pensemos en los indianos y metropolitanos italianos, por ejemplo, los modos de estetizar la lucha política antagonista. En mi caso, se trató de intentar seguir trabajando en el único sitio en el que se podía hacer. felizmente, a partir del final de los 80, empezaron a abrirse centros de arte contemporáneos, etc., a otros ámbitos exteriores, por lo menos titularmente, al del mercado, donde se ha podido seguir trabajando de esa manera. ¿Encontrabas apoyo al principio al tipo de proyectos que hacías tú o te costó ser poco entendido dentro del circuito artístico? Fueron bien recibidos, creo. Yo supongo que es una cuestión también, igual que estoy hablando del camuflaje, tú estabas utilizando la pintura o los códigos dominantes en esa época también como un camuflaje. Estabas utilizando, digamos, el tipo de códigos que se exigían para poder ser entendible y aceptable en ese contexto. En tu caso, ¿tú sí estudiaste Bellas Artes? Eso es. Yo, de hecho, estudié Bellas Artes para pintar. Me pasé cinco años pintando exclusivamente. Y a tu pregunta de cómo fui saliendo del museo, primero eso me empezó a no interesar lo que pasaba dentro del cuadro y me empezó a interesar lo que pasaba como en relación con el cuadro y el espacio. Luego me empezó a interesar eso, el espacio expositivo ocupando como lugares no menos habituales, lugares de tránsito, rompiendo dinámicas del movimiento en el museo, generando recorridos no habituales, jugando con los elementos arquitectónicos. Igual había una columna como donde no correspondía y la repetí 110 veces llenando la sala de columnas y casi en lugares no pudiéndote mover. Y así fue como, paulatinamente, buscando más la relación y la interacción, fui saliendo físicamente del museo. O sea, que un poco el camino casi inverso a Rogelio. Me surge la pregunta de si salimos a la calle a ocupar el espacio. ¿Pedís permiso a la hora de instalar, hacer esas intervenciones en el espacio público? Porque el movimiento, por ejemplo, Street Art es bastante activista en el sentido de ocupar sin pedir permiso. ¿Cómo es la relación artista-espacio público y estructura oficial? ¿Pedís permiso? ¿Intervenís directamente? ¿Cómo lo hacéis? Sí, yo actualmente casi siempre pido permiso. También que movilizas a personas, no puede... Bueno, yo pido permiso. Y no, yo con la institución que trabajo. Y recuerdo una vez en la que vimos que si pedíamos el permiso no íbamos a llegar a tiempo. Eran unas señales de tráfico como falsas, que parecían reales pero no lo eran. Y esa vez lo hicimos en permiso hace muchos, muchos años. Al día siguiente de instalarlas, había unos policías como tomando notas de las señales donde estaban cada una. y se quedaron ahí per se. O sea, tomaron nota pero no actuaron. A ver, yo quisiera señalar que ahí pervive un mito también muy popular sobre, bajo el lema de llevar el arte a la calle. Como si fuera una especie de vocación democratizadora, entre comillas. Y a mí me parece... Y además, a este se añade la de que la calle es un espacio como más libre que el de la galería o el museo, etcétera. La calle en la actualidad es un espacio tan codificado como el del museo o el de la galería. Es un espacio hiper comercializado, sometido a un control creciente de vigilancia, de explotación económica, etcétera. Y, sobre todo, cuando tiene lugar una intervención, digamos, prevista, oficializada, como hemos dicho, las Noches en Blanco, los festivales de arte o ya sea el Cow Parade o los zapatos o las meninas. Todo ese tipo de intervenciones están previstas que sucedan. Entonces, hay información previa respecto a ello. Así que, yo creo que hay que desconfiar mucho de las posibilidades de interrupción que tienen esos eventos. Respecto a lo que comentabas de pedir permiso o no, efectivamente, hacer una interrupción, digamos, por las bravas, ofrece la libertad de que no tienes que negociar, por ejemplo, los contenidos. Pero, aún así, cuando se… En mi caso, lo más común es que, aún aceptándose, aún fabricándose, aún instalándose por parte de la Administración, en cuanto ven lo que provoca, ¿no? Porque no es tan fácil imaginarte un objeto, una imagen, un signo, ¿no?, en un espacio en blanco, porque, efectivamente, la galería funciona y no ofende a nadie, puesto en el contexto de una ciudad cambiante y dialogando con todos los demás signos que están circulando alrededor. Lo más normal es que se censuren. Es que los mismos que lo han autorizado enseguida se lo repiensan y lo quitan, ¿no? En mi caso, eso es lo más habitual. ¿Te han censurado alguna vez? Es lo más común, claro. En el espacio público, además, argumentando algo que es muy interesante, que es la normativa. Cuando hay una señal ética pública, ¿no?, una señal de tráfico, por ejemplo. Nosotros pensamos que, igual que hay gente que lo hace por su cuenta y pone en la puerta de su casa, pues, coloca una señal de prohibido aparcar. Eso no se puede hacer. El código ese, esas señales, son privativas del Estado, de la Administración. No, que tú fabriques una señal y la coloques en ese contexto, eso es como falsificar dinero y ponerlo a circular, porque eso está poniendo en crisis todo el resto de la señal ética. Si esa no es real, las demás lo son. Entonces, es muy interesante porque los argumentos nunca hablan del contenido. Nosotros tendemos a interpretar la condición política de una obra por su contenido, de lo que está hablando, pero en realidad radica en su forma y en el contexto en el que está, en cómo funciona, ¿no? Es decir, la dimensión formal es mucho más importante que el contenido más revolucionario. Si tú tienes, si lo estás situando en el contexto previsible, pues, efectivamente, en el, yo qué sé, pues, en el Parlamento, ¿no? Ahí se pueden hacer esos discursos del extremista, del signo que sean, que es el sitio donde se hacen, ¿no? Se trata precisamente de crear una interrupción y una duda que es lo que pone en crisis todo ese sistema de división de espacios. Ambos trabajáis indistintamente en espacio público, pero también luego tenéis una presencia dentro del circuito artístico tradicional en una galería. Utilizáis el registro de vuestras obras, pues, viene en vídeo, en imagen, y sois capaces de traducir un lenguaje creado específicamente para una experiencia a otro lenguaje que es quizás más documental. ¿Cómo utilizáis? ¿Es diferente lo que recogéis en el espacio público que lo que se genera en una galería? ¿Cuáles son las diferencias? Tú te refieres específicamente a proyectos, por ejemplo, como los que he hablado, como Atascua o Playa, van a la galería. Aunque luego, por ejemplo, yo trabajo en la galería haciendo otras intervenciones propias, pero lo que es un proyecto que sucede un día a una hora y luego desaparece, digamos, Atascua, por ejemplo, queda en el imaginario. ¿Cómo permanece esa obra? Pues permanece, para mí, muy importante a través de la experiencia de los que ahí estaban, en el imaginario de esas personas para siempre. Todavía hay gente que me dice, ah, pues yo fui a Atascua, o como lo que queda en la memoria y en el recuerdo, pero luego está lo que queda como obra de arte física que puede ser una instalación o una fotografía. Y, por ejemplo, en el caso de las fotografías de Atascua, hay coches que miran para arriba y hay coches que miran para abajo, de manera que la propia imagen te habla de la imposibilidad de esa situación. O sea, no se creó naturalmente, es imposible, no hubiera habido espacio para que se generara así. Entonces, yo lo hago como de una manera muy natural porque siempre la forma para mí es importante. No solo es muy importante la experiencia de esas personas que participan y son las que crean el proyecto, la gente participando es la que crea el propio proyecto, pero para mí lo visual es importante y yo a Atascua me lo imaginé estando allí, me lo imaginé lleno de coches, desde una imagen, desde esa como contradicción de esos montes tan idílicos. Entonces, para mí la forma es muy importante y siempre en todos mis proyectos las tengo en mente en todas las fases. Por ejemplo, la persona que lo ve o lo percibe en una galería ¿piensas que es diferente? ¿Es una lectura distinta? Es una experiencia diferente, pero también en la exposición se adapta al espacio expositivo. Puede tener forma de instalación, por ejemplo, a ver, bueno, eso es, estaba pensando en otro ejemplo en Polder Cup que hice un campeonato de fútbol en los Polders que son campos atravesados por agua de manera que el campo de fútbol estaba siempre interrumpido por un río de agua, pues al museo lleve como césped atravesando el museo pero que también o genera una interrupción juego un poco con eso y luego con la documentación que esa documentación para mí no solo es documentación sino que es una imagen en sí misma que aunque tú no hayas estado allí tú ves esa imagen y a ti te puedes generar una relación con ese objeto artístico. A mí me ha gustado mucho lo que decías antes Rogelio de la relación entre publicidad y arte yo creo que el arte en sus inicios tenía bastante de publicidad esas representaciones de los reyes de los dioses de quien pagaba la imagen no dejaban de ser publicidad y es algo muy habitual también ver en el espacio público pues estas esculturas de los reyes de los soldados ¿en qué momento el arte deja de ser decorativo para ser activador de la sociedad? ¿dónde está esa línea o ese límite? ¿cómo lo ves? A ver son funciones digamos es decir cuando estabas también hablando de cómo funciona quizá un mismo objeto la documentación de una experiencia dentro del espacio museístico ¿no? Si los museos funcionan o los centros de arte como deberían funcionar ¿no? no como correas de transmisión de los propios intereses del mercado y legitimando lo que ya funciona comercialmente tendría que parecerse más a lo que a la función que cumple un laboratorio o una biblioteca es un espacio silencioso donde el tiempo corre más detenidamente donde se ha levantado una especie de paréntesis en el que no entra el ruido del exterior ¿no? ni el ruido ni la furia a veces ¿no? se supone aunque esté sometido efectivamente a las mismas imposiciones pues del capital y del Estado pero tiene que propiciar otro tipo de lectura un contexto en el que hay otro tipo de lectura entonces muy fácilmente en algunos casos pues algún caso de una intervención exterior que hasta intervino la Guardia Civil y secuestro la obra etcétera luego en una en el espacio de la galería ha funcionado perfectamente hasta se ha vendido lo tiene alguien colgado en su casa tan como no sé comparemoslo pues con lo que es un jabalí en el campo o la cabeza del jabalí colgada en un salón ¿no? ¿Quieres decir que eso también pasa en una galería ¿no? ¿También nos podemos encontrar objetos que funcionan como objetos activadores? No quizá los propios contextos desactivan ya porque tú ya sabes que si está dentro de la galería pues será arte ¿no? o si está dentro del museo digamos que eso ya lo ha seleccionado la potencialidad política de 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 ese signo puesto en circulación se activa en un contexto en el que no se interpreta como tal en el que no sabes que es es un ovni ¿no? En ese sentido es el poder que tiene En ese sentido Richard Serra que funciona en museos perfectamente en Nueva York había como una gran escultura atravesando toda la plaza así de manera que el peatón tenía que andar todo esto más para llegar a donde quería y fue se quitó del espacio público por por la opinión pública Sí, sí es un caso muy famoso en que se enfrentan los intereses o los derechos de la ciudadanía frente al al flipe de un artista que piensa que la ciudad es suya ¿no? y hace una intervención que interfiere la vida cotidiana de la gente como dice no, vais a disfrutar mucho más de la vida haciendo este Eso es y sin embargo en el museo todos en el Guggenheim se andan cinco minutos dando vueltas como una super experiencia pero en mi día a día de camino al trabajo no Es que eso también es que algo que ha logrado de lo que ha logrado convencernos la ideología dominante es que el arte y la cultura en nuestras sociedades es algo a lo que accedemos digamos en los momentos de ocio cuando ya tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas ¿no? Entonces ya nos ponemos la mirada de fluir estéticamente y nos vamos a los sitios específicos donde se hacen ¿no? También ambos trabajáis mucho con la participación de las personas a mí me gusta mucho cuando pienso en público también yo por ejemplo como artista pues también tuve una formación académica creaba obras donde yo era la autora y a mí eso era algo que me parecía una relación muy desigual ¿no? El yo emito un mensaje tú te callas y solo puedes verlo y la idea de abrir ese proceso creativo y que haya otras personas que intervengan y tomen decisiones aparte de ser una postura más feminista ¿no? porque ya no hay alguien que somete o que impone creo que sí que tiene que ver con la idea de lo público y de un proceso abierto ambos trabajáis mucho con esa participación ¿cómo vivís este concepto de autoría o de de participar o de hacer partícipes a las personas? Por mi parte considero que toda práctica artística y toda producción cultural es necesariamente colectiva es tan insensato como pensar lo contrario es tan poco fundamento como pensar en un lenguaje personal que es una expresión que se utiliza mucho además en la crítica así más superficial ¿no? un lenguaje personalísimo es una contradicción de términos es uno símaron perfecto ¿no? toda producción artística es necesariamente colectiva porque es lingüística y por lo tanto es social si no no existe vaya es un error absoluto ¿no? Lo que sucede con la quizá ahora mismo con la con la podemos llamar hasta moda ¿no? con el imperativo de la participación está teniendo lugar una estetización de la participación una fetichización de ese recurso ¿no? cuando a mí me parece que esa que esa esa convención del autor que emite ¿no? como el poeta que se pone a escribir y la primera palabra es yo y yo como si yo fuera una cosa indiscutible y el lenguaje que utilizo también fuera un vehículo indiscutible y todo eso son mecanismos son convenciones son estructuras convencionales que se pueden poner en crisis ¿no? entonces yo no tengo nunca he tenido tan clara esa esa tu papel como emisor ¿no? tú estás utilizando lenguajes que es una actividad en última instancia lectora de interpretación de un código tan lectora y tan activa como la de quien visita una exposición o quien lee o quien lee un libro ¿no? me parece que haya sé que hay una mitificación pues por parte de la historia del arte y por parte del mercado también de la la obra maestra y el artista genial pero me parece que eso no tiene no se mantiene en absoluto por ninguna parte es decir no tengo en absoluto mal hay un poco de interacción en el sentido de que un espectador puede mirar y contemplar pero hasta qué punto puede intervenir en la decisión de un trabajo pero es que a veces la dimensión física del asunto gran parte de lo que tú pones en circulación no lo has fabricado tú parece que no tiene quiero decir no tengo esa relación digamos mítica del creador ¿no? como si fuera el pintor de Altamira hablando pero como acto comunicativo tú estás emitiendo un mensaje ¿de qué manera dejas? no lo estás poniendo en circulación eso no te pertenece a ti en absoluto en cuanto pone un signo en circulación tú no puedes permanecer al lado como para coger de la oreja a quien está leyendo no, está usted equivocado no está leyendo bien eso no te pertenece a ti en absoluto eso está en circulación y va cambiando de significado de valor a lo largo a lo largo del tiempo y tú no eres ya absolutamente nadie tu interpretación no tiene ni más autoridad que la del el resto de la comunidad lectora es que a eso me iba a referir que una vez que no importa qué forma tenga esa pieza pero si es lo que tú planteabas un objeto artístico que se mira en el museo aún ahí los espectadores son los que terminan esa obra aunque sea una obra cerrada porque en esas relaciones donde surge algo y ahí se puede convertir en colectivo mismo la popularidad y la fama que tiene ahora lo colectivo también tiene mucho peligro bueno creo que estamos en un momento donde claro gracias a las redes sociales hoy la gente tiene voz hoy ya no hay alguien un medio de comunicación que emite un mensaje sino que hay un diálogo hay una comunicación mucho más abierta que yo creo que eso se tiene que reflejar también en el arte que no deja de ser una forma de comunicación y luego también en esta cole o sea como decías Rogelio todo arte es colectivo y una relación que me interesa es con la institución en la que trabajamos porque yo por ejemplo trabajo con gente que viene al proyecto pero luego genero una relación muy estrecha con la institución en la que trabajo a la que intento a veces llevar ese lado colectivo digamos y por ejemplo trabajé en el Vite de Vite haciendo el Poldercap y la institución se convirtió que normalmente es como acogedora de exposición y ahí acaba un poco su relación se convirtió en productores iba toda la gente a apuntarse a Poldercap a la propia institución se vieron fabricando como el marcador o sea como cambiar los códigos de relación también con la institución nos queda un poco tiempo pero lanzo así la pregunta que yo tenía para el principio pero la voy a lanzar al final ¿es el arte un bien público? ¿qué pensáis? hoy en día ¿cómo está el panorama así en general? un bien público no es un bien es un producto ¿qué es? un producto un servicio un bien ¿debería ser público? ¿lo es? ¿lo consigue? una pregunta demasiado metafísica que le faltan agarres al terreno a lo concreto para para que lo discutamos ¿no? porque por una parte está la dimensión objetual ¿no? que un museo o un particular posee pero las obras de arte son también un signo y un signo ya no permanece no está estable circula se reproduce lo que he dicho antes cambio de interés se interrelaciona con otros signos cambio de significado etcétera pero esa idea del bien no lo acaba el arte yo a ese sentido que no es lo que has preguntado pero sí que diría que que un arte que esté en el espacio público no tiene por qué ser público aunque esté en el espacio público y un arte quizá de una institución privada puede ser muy público entonces como que que donde es que no hay un cierto mercado del arte ¿no? hay productos culturales son accesibles a todo el mundo conseguimos llegar a todo tipo de personas o no es algo abierto cerrado yo siempre tengo esas dudas ¿no? hay productos más cerrados más vosotros hacéis muchas veces el esfuerzo ¿no? de romper esa estructura y de conectar con personas que en un principio no irían ni a una galería ni a una institución yo creo que el conflicto es que no está ahí el conflicto está en la en la progresiva espectacularización ¿no? en la en que en que las producciones artísticas mayoritariamente acaban siendo recibidas por el mismo cauce por el que se por el que se por el que se recibe la mayor parte de la producción cultural de entretenimiento entonces a mí lo que personalmente a mí personalmente con el tipo de práctica artística que me interesa y otra gente que trabaja en esa línea que es el disputar al pensamiento hegemónico el control de las conciencias a la hora de interpretar la realidad ¿no? y de cómo y de cómo intervenir sobre ella veo que es un territorio progresivamente acotado que cada vez es más difícil porque se interpreta de una manera espectacular por fortuna hay ciertos resquicios ¿no? ciertas fisuras que se que se que se abrieron en 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 el circuito institucional pero estamos en una situación muy minoritaria y muy y muy y muy de perder ¿no? porque hay una progresiva espectacularización en el sentido de que se se somete a la misma a la misma lógica hagan lo que hagan ¿no? o bien la única medida que pueden que pueden tomar los programadores es pues evitar invitar a a productores de de proyectos más o menos conflictivos ¿no? es decir que no repiten nunca ¿no? te invitan una vez y ya no vas más ¿no? y optar por por proyectos más digamos más dulces o menos que funcionan que responden más a esa espectacularización y ese consumo rápido superficial impactante etcétera ¿no? ¿Pensáis que un proyecto de denuncia política que se puede activar en un espacio público pierde o se desactiva en una institución o sigue teniendo el mismo efecto? no tiene el mismo tiene otro pero no tiene por qué desactivarse si es lo que hablábamos antes ¿no? de cómo llevar un proyecto al museo si hay cosas que no lo requieren digamos suceden en la calle y no van al museo pero desde que van al museo van pensando el contexto del museo y con una como con una intencionalidad de lo que ahí sucede entonces no tiene por qué desactivarse digamos que cambia el objetivo del proyecto ¿cómo sería? no como con el caso que he puesto por ejemplo antes se no no cambia nada para mí bueno como lo que he mencionado antes de que el atasco ha sucedido un día y fue una cosa pero luego queda en la memoria de esa gente pero luego queda como obra de arte en forma de vídeo y de imágenes que en mi opinión humilde funcionan en sí mismas no necesitabas estar ahí ese día para que tenga sentido ni necesitas ir cada año a un atasco ¿para qué? ¿Cómo financiáis este tipo de proyectos? ¿Cómo conseguís financiación? cuando hay recursos son siempre de origen público a través de las instituciones creo que es importantísimo defender la autonomía de las instituciones dedicadas a las prácticas artísticas contemporáneas frente a la arrolladora fuerza del mercado antes he comentado que hay que defender que no se pueden gastar esos recursos públicos en esos directores de instituciones que van a arco y compran y programan lo mismo que ya se vende en la galería me parece que es un insensatez y un saqueo de recursos públicos hay que si solamente si el único baremo que vamos a tener es lo que triunfa en el mercado pues ya sabemos que música se oirá o que cine vamos a ver o que arte vamos a ver o que novelas vamos a leer en tu caso te financia la institución que te propone te invita a participar en los recursos públicos y tú Mayder si a mí a día de hoy también cuando trabajo con una institución la financia ella de manera que es una labor grande a veces como adaptarte al contexto en el que trabajas y como al presupuesto o equipo es decir proyectos a veces grandes ahora en una piscina pública en Suecia o proyectos muy pequeñitos en los que estuve paseando y moviendo piedritas de un sitio para otro entonces es como escalas diferentes eso a día de hoy en su día por ejemplo era diferente playa por ejemplo lo ideé y busqué cómo hacerlo pero a día de hoy no estoy ahí estoy más como trabajando con la institución que me invita bueno pues se nos ha agotado el tiempo espero que yo me he quedado con muchas cosas interesantes que me ha apuntado y agradeceros a los dos que hayáis participado en la mesa muchísimas gracias un aplauso gracias 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 por ver el video.